Bueno, vamos a continuar con la escena académica. Disculpo, despido disculpas a todos los ponentes que vienen ahora, porque vamos de horror de tiempo, pero vamos, eso ya estaba dentro de lo previsto. Antes de comenzar, quería enseñarles desde aquí, lo van a ver ustedes muy mal, pero bueno, aquí lo tienen. Este es un librito que se llama, una edición que se llama Lo que aprendí del profesor Luis Moreno Mansilla. Esto lo han hecho los alumnos del profesor Luis Moreno Mansilla y han hecho una recopilación de textos en los cuales manifiestan lo que aprendieron de Luis. Es una edición anónima, es decir, no aparecen los autores, porque han querido que sea así, y después, por la tarde, esto lo ha coordinado la única persona que debe aparecer aquí, debe ser, y es justo que aparezca, es Juan Ruescas, que se ha encargado de promocionarlo, organizarlo, recogerlo y editarlo. Juan, muchísimas gracias, porque es un texto de muchísimo valor. Luego, Juan, pues nos lo entregará y lo único, eso, que sepáis que existe y que luego nos lo presentará. Sin más, Gabriel Ruiz Cabrero, catedrático del Departamento de Proyectos, profesor y amigo de Luis, es el siguiente, tiene la palabra. Buenos días. Gracias, Darío, por esta invitación. Y gracias a Luis, yo creo que, o que nos ha reunido también aquí, tal vez la manera más espontánea que yo tendría de hablar aquí ahora sería casi hacer como cuando los deportistas, cuando nos meten un gol en determinadas ocasiones y hacen así, pues así es lo que a mí me gustaría hacer, pero tengo que hacer algo más serio y voy a leer lo siguiente. Hermosas palabras se han escrito y hoy se han oído sobre Luis. Pero tal vez las más hermosas fueron las que él mismo escribió y Circo ha vuelto a publicar, sus apuntes de viaje al interior del tiempo, que ya se ha citado aquí. Cita a Ovidio en su Metamorfosis, un libro, dice Luis, que viajó por Italia siempre conmigo hasta que lo perdí en Siracusa, en la oreja de Dionisio. Carmen, tanto hablar Luis de viaje y de la vista y resulta que perdió el libro en una oreja tallada en piedra. Siempre me he preguntado quién encontraría ese libro, lleno de las anotaciones que Luis escribiera en sus márgenes o de los pensamientos que se quedaran enredados entre sus páginas. ¿Dónde continúa hablando este libro de Luis? Bueno, pues tengo que dar dos noticias. Una noticia buena y otra todavía mejor. La noticia buena es que el libro de Luis lo tengo yo. Y la que es todavía mejor es que también lo pueden tener cualquiera de ustedes, basta con que ir a la tienda, como he hecho yo, y comprarlo. En esta casa, en 1998, leía Luis su tesis doctoral y empezaba con el arranque tremendo, precisamente, de Metamorfosis, que leo. Leo la que escribe Luis en su texto, que no es la misma que la que aparece en esta traducción. Me gusta más la de Luis, que dice, mi inspiración me mueve a hablar de formas mudadas a cuerpos nuevos. Dioses, pues vosotros cambiasteis incluso estos. Inspirad mi proyecto. Y desde el comienzo primero del mundo, dirigid mi canto sin interrupción hasta mi propia época. Nos decía aquí Luis lo que quería, cuál era su inspiración y también cómo pretendía hacerlo, su consecuente manera de trabajar. También dice Luis, envolverse sin pudor con la piel del otro e imaginar sus momentos. Ese envolverse en el otro, que sin duda arrancaba de su condición de mellizo, acertadamente señalada por quien sobre Luis han escrito, tenía un efecto poderoso. Obligaba al otro a envolverse de Luis. No se obligaba a envolvernos de Luis. Cuentan que otro Luis, Luis Kahn, cuando terminaba un proyecto, cumplía siempre con un acto casi litúrgico. Reunía a toda la gente de su estudio, les colocaba delante de los planos y de las maquetas que había elaborado, se volvía sobre la audiencia y preguntaba, ¿qué diría Le Corbusier? Emilio no tendrá que hacerse esta pregunta. Hace muchos años que Luis se sentó en la cabeza de Emilio. Fue exactamente el mismo día en que Emilio se sentó en la cabeza de Luis. Y ahí siguen. Cada vez que Emilio dirijo una línea, la hará con un Luis en la cabeza, que tiene un Emilio metido en la cabeza, que tiene un Luis metido en la cabeza. Más aún estará Luis en la cabeza de Carmen, como ya está ahora, en la de Luis. Y también estará en la cabeza de todos los que vivimos, los que leemos lo que escribió, los que miremos los edificios que hizo. Y los edificios que seguirá haciendo, porque Emilio seguirá haciendo edificios Luis. Luis, voy a terminar leyendo del mismo libro que tanto le gustaba a Luis, del epílogo, la última frase, el epílogo, que comienza diciendo, y ya he completado mi obra, que ni la cólera de Júpiter, ni el fuego, ni el hierro, ni el voraz tiempo, podrá destruir. Y termina. Si algo de verdad dicen los vaticinios de los poetas, viviré. Así que, Emilio, elige tu vino, que nos lo vamos a beber nosotros. Gabriel, muchísimas gracias. Tiene la palabra el profesor catedrático de composición, Juan Miguel Hernández de León. Gracias. Mucha gente hoy en este estrado se ha dirigido a Luis a través de su libro, la publicación de ese libro que tuvo como origen su tesis doctoral. Yo no puedo ser menos en este caso. Y, en realidad, intento establecer un diálogo, un diálogo con Luis, que comienza, además, con un título, con un título que he tomado prestado. No es mío. El título es A media hasta. Y este título es uno de los aforismos o aquellos fragmentos que Walter Benjamin dejó escritos en ese libro su calle de dirección única. Continuaba así, Walter Benjamin. Cuando se nos muere una persona cercana, en los desarrollos de los siguientes meses, hay algo de lo que creemos observar que, aunque nos gustaría compartirlo con ella, solo se ha podido desplegar gracias a que ella no está. La saludamos incluso en un idioma que ella ya no puede comprender. Hay diálogos que siempre se fueron aplazando con la sensación de que existiría un tiempo que ya no es posible. Por eso, este es un diálogo aplazado. Diálogo con el afuera, con aquellos enunciados ya sin sujeto. Nunca lo tienen en realidad en cuanto se sitúan en ese espeso rumor de lo que se habla. Porque el diálogo no es un hablar desde la doxa, eso que la manera que los griegos denominaban a lo que hoy, de una manera mucho más deteriorada, llamamos opinión. Sino es un ámbito donde se construye, paso a paso, escalón tras escalón, un nuevo relato sobre las cosas. Y porque el diálogo es un hablar, un espraje, que nombra, pero sin distribuir títulos ni emplear palabras, sino para llamar a las cosas a la palabra, para invocarlas. En sus apuntes de viaje al interior del tiempo, un texto construido sobre experiencias, percepciones y sensaciones, palabras de otros, algunas explícitas y las más escondidas en la urdimbre del relato, pero al fin escritura, es decir, signo de signos, Luis Moreno Mansilla dejó las indicadas huellas para poder seguir el despliegue de una determinada espera del ser de la arquitectura. Escuchemos. La arquitectura que, como la naturaleza, también ama ocultarse, se finge recostada en un más allá, un tanto fuera de nuestro mundo, donde todos somos lo que quisiéramos ser. Es en ese espacio un tanto ajeno, donde solo lo racional puede tomar forma y dignidad, donde está el refugio de los poetas más puros, un espacio que se parece más de lo que Dalí quisiera al que cercó Picasso cuando confesó, la pintura es más fuerte que yo y hace lo que quiere conmigo. Todo esto estaba sintetizado en una frase previa de ese texto, la confianza en la materia, que aquí también se ha citado, en su posibilidad como presencia, como astanza, de ser algo más que la directa transcripción de la idea, de un pensamiento trasladado desde la interioridad del sujeto, o lo que viene a ser lo mismo. Como en el texto se indica algo más adelante, este ser de la arquitectura, su ámbito de sentido, tendría lugar más allá de nuestra reflexión y de nuestro saber. Y cito, estoy citando a Luis, un pensamiento de fuera. Debo capturar esta última frase, pensamiento de fuera, por su similitud con aquella otra de Michel Foucault, el pensamiento del afuera, en la sospecha de que ambas giran en torno a esa grieta del lenguaje, del habla, donde para la mirada contemporánea reside el ser de éste. Fíjense en estas palabras que parecen dar consistencia a lo intuido. Este pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para hacer surgir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dispersión y no obtener más que su irrefutable ausencia y que al mismo tiempo se mantiene en el umbral de toda positividad, no tanto para extraer su fundamento o su justificación, cuanto para encontrar el espacio en que se despliega, el vacío que le sirve de lugar, la distancia en que se constituye y en la que se esfuman, desde el momento en que es objeto de la mirada, sus certidumbres inmediatas. Este pensamiento, con relación a la interioridad de nuestra reflexión filosófica y con relación a la positividad de nuestro saber, constituye lo que podríamos llamar, en una palabra, pensamiento de la fuera. Fin de la cita de Michel Foucault. Si la experiencia sobre la que reflexiona Foucault está centrada en el carácter autorreferente de la literatura moderna, hay que tener en cuenta que se trata de un ensayo que parte de la escritura de Blanchot y que se inicia con aquel argumento de Epiménides donde se nos sitúa ante la paradoja del yo-miento, no por ello nos advierte también que aquella experiencia puede encontrarse en otras prácticas de nuestra contemporánea cultura. Pero, ¿no es silente la arquitectura? ¿Dónde reside ese esfuerzo por hacer visible lo invisible, es decir, los pensamientos? ¿Son de Bilda? Así, al menos, es como Imágenes que piensan, que es la traducción, tituló Benjamin a sus descripciones de Nápoles, Moscú, París, Weimar y tantas otras localizaciones de su cartografía biográfica. Las imágenes son, al fin y al cabo, espacialidades, es decir, espacios. Y es el tiempo que, al juntarlas, el que al juntarlas construye un sentido. No único, sino un flujo incesante de sentidos en la relación que aquellas establecen con todas las otras parecidas o semejantes retenidas en nuestro interior. Las arquitecturas, como Imágenes, espacios, al fin, y parafraseando, en este caso, me lo permiten a José Luis Pardo, no tienen un significado, son significado. La arquitectura, que como vacío y materia se sitúa en él afuera, es exterioridad. No habla, pero sí pregunta. Este viaje al interior del tiempo es un relato de arquitectos viajeros que dibujan las cosas, los espacios que reclaman su atención. Y en su dedicatoria, a un abuelo que familiarizó a Luis con los aparatos ópticos, resuena la experiencia paralela de un Spinoza, que también dibuja incesantemente en su exilio holandés, y se gana la vida limpiando lentes de aparatos de óptica. Lo que no le impide, o quizás precisamente ayudado por ello, corregir a Descartes al entender que la mente, esa interioridad del sujeto, opera mediante afecciones del cuerpo. Llamaremos imágenes de las cosas a las afecciones, aunque no reproduzcan las figuras de las cosas, nos decía Spinoza. Es decir, huellas ó impresiones que se graban en el límite de la interioridad. Por eso, el pintor, el dibujante, tiene como objetivo hacer visible lo que está implícito, latente en la apariencia de las cosas, las fuerzas elementales que hacen visible la forma. Nada más próximo a un puente tendido hacia el afuera, hacia donde la arquitectura se oculta, donde reside lo que es lenguaje, no lo que quiere decir ni la forma en que lo dice, lo que es en su ser, que es esa voz tan tenue, esta regresión tan imperceptible, esta debilidad en el fondo y alrededor de cualquier cosa. Allí, la arquitectura, que es silenciosa en efecto, pero que siendo del mismo modo sólo el enunciado de ella misma, puede encontrar en la autorreferencia su mayor potencialidad de afectación a nuestra interioridad y donde surge definitivamente un habla ya sin sujeto. Sin embargo, y es Luis, al hacer arquitectura nos proponemos algo. La arquitectura es un esfuerzo por ser, es un esfuerzo por ser, es un esfuerzo por hacer visible lo que no lo es, los pensamientos. Un pensamiento, como un sentimiento, es algo que pertenece al mundo de lo indeterminado, al mundo de lo que no ha tomado forma todavía. Hacer algo visible es darle forma, pensando que lo que se ve existe. De este modo, al dibujar la distancia entre lo que las cosas son y lo que quisieran ser, los actos sobre la materia sí tienen voz. Pero para ello hace falta una conciencia intelectual de la materia o, dicho de otro modo, fe en la arquitectura. Y esta no existe sin confianza en la materia, en su capacidad de ser, inesperadamente y por sí misma, más de lo que nosotros quisiéramos. Porque es esto y no nuestra voluntad lo que quedará. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel. Tiene la palabra el catedrático de proyectos Iñaki Ábalos. Gracias por hacer este acto en nombre de muchos de los que no tienen voz y en alguna medida quisieron estar aquí como estoy yo, como amigos y gente que representa a la generación de Luis. Muchas gracias a todos, a Darío y a todos los demás que habéis hecho este acto. Bien, yo también voy a hablar de diálogo, de conversación, pero con palabras menos refinadas que el insigne catedrático Juan Miguel de Rández León. Pero vamos a hablar de temas y parecidos, creo, porque, digamos, es difícil saber cómo mantener una conversación pública con Luis, que es realmente lo que siempre me ha gustado hacer y con Emilio y hablar de las cosas que nos interesan y nos gustan. Y eso es un poco lo que yo creo que me apetecía y quería hacer. Y una conversación sobre temas que hemos compartido y que seguiremos compartiendo, que es el interés por la idea de belleza y por la idea de naturaleza y cómo la arquitectura se liga a estas dos categorías. Y traigo, ¿se ve? Sí. Traigo aquí una gruta para empezar. La gruta de Bitsomón es una gruta artificial en todo caso, hecha de hormigón, pero que pertenece a una antigua cantera en París. Porque, digamos que, uno de los intereses como compartido era por esta idea de una belleza sorprendente que casi siempre significaba y significa una cierta contención de fealdad en la idea de belleza. Y es un concepto que descubrí, aunque gente más culta lo conoce bien, leyendo a un autor pintoresco, a Juvedale Price, hace ya años, en los ensayos sobre el pintoresco de 1795, en el que hablaba de los rayos, cómo partían los árboles y cómo nuestra atención cuando visitábamos un bosque, en vez de centrarse en los árboles bien formados, se centraba precisamente en aquellos que estaban más retorcidos o que estaban, digamos que tenían unas formas más grotescas. Exactamente igual que cuando paseamos por la naturaleza, nuestra atención se ve llamada inmediatamente por la existencia de heridas, como decía él, canteras o sitios en los que la acción humana había producido algún cierto desgarro. Y concluía que era una especie de mixtura, o sea, que belleza y fealdad no eran conceptos antagónicos, sino que toda nueva idea de belleza contenía en alguna dosis una cierta cantidad de fealdad. O que para construir una nueva idea de belleza era necesario pasar por ciertos grados de fealdad. Una categoría que en el fondo explica muchísimo del arte del siglo XX, por otra parte. Esa pulsión, aquí se ha hablado de Picasso, esa pulsión también por contrastar y poner juntas la belleza y la fealdad. La cuestión es que las grutas y las canteras pasaron a formar parte de un ideario estético que siempre me ha interesado hablando de cómo la arquitectura se relaciona con la naturaleza y que hemos compartido. Y esta imagen y esta experiencia de visitar todavía hoy las grutas de Bilsomón es súper intensísimo como experiencia. Entiendo, o sea, me ha costado entender hasta qué punto esa experiencia que se... la palabra experiencia también es ligada al viaje, etcétera, etcétera, pero se produce porque hay una intensificación de la presencia de los elementos naturales que nos rodean y nos absorben. Nos absorben literalmente, no es sólo la tierra que nos envuelve o siempre la presencia de luz y agua porque si no la cueva no tiene belleza, sino es también que es una cosa que he comprendido más recientemente, nos absorbe, estamos acostumbrados a recibir radiación del sol y no somos cuerpos radiantes, sino cuerpos pasivos, pero en una cueva esa sensación de frescura es porque nosotros pasamos a ser cuerpos emisores y, digamos, nos quita el calor y hay una forma de intimidad con la naturaleza muy especial. En alguna medida, esta idea de pasión por lo grotesco está muy ligada a otro concepto que Luis y Emilio siempre se han interesado que es el de la Galería de las Maravillas, la idea de construir colecciones de objetos que tienen algo de natural, algo de artificial y algo también de sorprendente o de marciano, por decirlo con palabras más coloquiales. Creo que esta noción de lo grotesco y de la cueva tiene también que ver con la intimidad, con la construcción y desde luego los viajeros pintorescos lo tiene enormemente, ellos en realidad robaban estas cosas que se encontraban por Roma y por Grecia y volvían a Inglaterra a sus fincas, a sus estates y construían pequeñas galerías de las Maravillas con estos fragmentos de ruinas y en alguna medida se construían a sí mismos. También las grutas no eran tan cultas, también tenían ese sentido de la intimidad ligado al juego y a lo erótico y a lo festivo y en alguna medida expresan bien hasta qué punto la intimidad tiene una relación con la noción de refugio o con la noción de privacidad. Hay otras aberraciones así pintorescas que siempre me han gustado mucho, estas dos, por una parte el refugio y toda la mitología del árbol, por otra parte esta especie de cueva que tiene su molino que también nos habla de la presencia del aire y el curso del agua, digamos que una construcción completamente artificial con los elementos naturales. Y esto me lleva a hablar de algo que está muy ligado en toda esta noción de la belleza de la naturaleza en relación a la arquitectura que es el refugio. Estas son imágenes de un libro precioso sobre cabañas, una exposición que se hizo en Galicia y en la José Guerrero de Granada. Cabañas de autores del siglo XIX donde se retiraban con esta creencia de que en el retiro o en la intimidad rodeado de naturaleza la creatividad salía naturalmente, se expandía naturalmente. No sé si es cierto hoy en día, la verdad, pero es una idea que tuvo una enorme repercusión no solo en el romanticismo sino en toda la construcción de la modernidad y que está muy ligada a esta noción tan bonita de la cabaña primitiva. Hay casi todas ellas como esta de Heidegger tan reproducida y como hemos comentado con Juan Miguel también, tan horrenda, qué casa más fea. Pero a él le gustaba y sobre todo estaba muy bien. Si veis la sección dibujada por, no me acuerdo ahora los nombres de los que hicieron esta exposición, estaba media ladera con vista sobre el valle. Es como una cueva, está realmente incrustada y proyectada en alguna parte sin un gran dominio pero tampoco digamos absorbido por la naturaleza en una posición intermedia. Y esta otra espectacular de Wittgenstein que está mirando al lago y que el tiempo tantas veces citado esta mañana ha convertido en una maravillosa ruina. Casi mucho más bonita seguramente que la cabaña original. Hay las huellas que uno ve esta imagen y no puede más que evocar cómo la cabeza de Wittgenstein se concentraba en un contexto en el que todos los elementos naturales interactuaban. Y paso aquí a otra esta sí que es marciano. Estas son imágenes de Bleda y Rosa maravillosas de un programa que hicieron de investigación fotográfica sobre qué veían los primeros homínidos viajando por todo el mundo viendo las cavernas donde se han encontrado las primeras huellas de las personas y realmente es fascinante. Si te dicen que es una cueva cualquiera de Burgos pues no pasa nada. Pero en el momento en el que sabes que se trata de algo que tiene esta memoria metida en ese digamos estos señores ahí apareciendo y teniendo hasta qué punto estaban inventando tantas cosas que la arquitectura todavía hoy sigue trabajando con total intensidad. ¿Hay alguna más? No sé si estamos bien de tiempo. Bien, siempre hay una presencia del agua que es un factor tan vital como la tierra. Y hay también la presencia de otros arquitectos que se han quedado fascinados con el mundo cavernícola vamos a decirlo así. Casi todos ellos han sido aéreos en la juventud y digamos en alguna medida en la madurez alrededor de los 50 años han cambiado completamente su filosofía o su forma de entender y han empezado a trabajar con esta intimidad con la materia. Desde luego Le Corbusier también citadísimo hoy no por casualidad o Gorman o el mismo César Manrique aquí en España con su fabulosa casa en Lanzarote esta también era una obra que citaba Luis muchísimo y como cambia de repente la técnica del Corbusier y se hace escultor por vaciado en vez de por agregación fijaros hasta que punto desde los pilotís que hacían volar sus edificios hasta aquí y como desde aquí a Ronsamp y tantas otras cosas la fascinación por lo matérico inunda toda la obra del Corbusier Maduro o la obra de Gorman el arquitecto mexicano famosísimo por la casa de Frida y Diego Rivera Frida Kahlo la más moderna de toda Latinoamérica y la más aérea y en un momento de su vida corta y se entra en la materia en los volcanes y además entra también no por casualidad con una fascinación por el ornamento igual que en las grutas primeras que hemos visto hay algo hay una especie de pulsión que lleva a lo más atávico a decorar la cueva no es ninguna tontería creo yo y luego me encanta esta planta porque como planta de vivienda unifamiliar estas son las burbujas de la lava en Lanzarote que compró y colonizó César con una digamos que yo creo que con una idea bellísima de mezclar muy a lo James Bond en su caso mezclar mobiliario de plástico de los años 60-70 italianos de Castiglione y tanta gente maravillosa con esta produciendo este contraste entre lo blanco y lo negro la materia digamos natural y el plástico que era bien bonito ay perdón y aquí sí ahora sí y aquí pasamos a C.B. sí una cosita de Youtube de una cueva que nos gusta a todos y que supongo que a Luis le gustaría un día de nieve en el panteón que es como la gran cueva de la arquitectura y es fascinante simplemente por bonito o esta cascada artificial de Ola Furelia son que también estamos pasando de lo más terraqueo a lo más aéreo en este proceso que voy a acabar ahora mismo perdonad por el traseo o esta esta idea que necesita de la luz para que se produzca esta especie de fenómeno atmosférico tan maravilloso que se llama belleza esta obra se llama belleza no por casualidad y quería acabar con un ángel una locura y que creo que expresa muy bien la fascinación que tenemos todos cuando hablamos del cielo y del más allá y la sensación de volar es una locura de volar a la sensación de volar un distrito y el está un distrito y los , o todo y el todo sólo es un distrito Es un poco difícil de verlo. Vamos a ir a la vez, 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 a la vez. Locadaита. Bueno, vamos bien. Espero que a Luis le haya divertido. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. Muy oportuno el vuelo. Antes de dar la palabra a Carlos Ferrater, que no le veo por aquí, quería aprovechar también para dar las gracias a Ferran Sagarra y a todos los directores de Escuela de España que han sido invitados y que habéis tenido la amabilidad de venir. Para nosotros también era muy importante participaros de este homenaje y que vosotros estuvierais aquí. Muchísimas gracias. Y, Carlos, cuando quieras, el que esté Carlos aquí no es algo fortuito, aparte de que sabéis que aquí le queremos mucho más que en otros sitios y es un gran amigo nuestro y de muchísimos. Carlos, y yo creo que es un orgullo decirlo, se portó especialmente bien en un momento, en un momento de Luis y de Emilio. Y queríamos que estuviera aquí para agradecerle esa actuación extraordinaria y porque, como le he dicho antes, le queremos muchísimo. Mucho, muchísimo. Voy a tener que poner las gafas de sol. A mí me habría gustado hoy hablar de espléndidos momentos, pequeños momentos, que había pasado con Luis y con Emilio. Pero alguien, con mucho criterio, dijo que esto de hoy tenía que ser un acto propositivo, alegre y de futuro. Entonces, bueno, yo creo que lo que venía a decir se dice en dos imágenes, esta primera y la última. Pero el tiempo eran 15 minutos y entonces, pues bueno, lo vamos a llenar, intentando hacer un pequeño regalo a Luis. Bien, cuando Félix Arranz, el editor de Escalay, pidió a un grupo de amigos que le dibujaran un pez para su pecera especial de Escalay, bueno, todos dibujamos un pez, mío absolutamente irrelevante, y Luis y Luis hicieron este pez simétrico, pez siamés. Yo, cuando lo vi, fui a visitar la pecera de Félix, me digo, ven, ven, subiéndolos todos, el que más me interesó fue este. Pensé en aquel cuento de Cortázar, no sé si lo recordáis, Axolotl. Es un inquietante y enigmático cuento en que un visitante se acerca a la pecera y detrás hay un pez, que es el Axolotl, y empieza a mirarlo. Cada día vuelve y vuelve y vuelve, y se establece una historia entre el visitante y el pez en el reflejo, uno al otro lado, cada uno a un lado del vidrio de la pecera. Bien, eso creo que tendrá un final. Escalay, así, esa publicación desplegable, sencilla, de Félix, fue quizá el primer input. Circo, la cooperativa del pensamiento, la gran ambición cultural, medios muy medidos. Todos esperamos, yo, cada vez que, cuando llego al estudio y veo que me han puesto circo encima de la mesa, ya me pongo contento. O sea, esa mañana ya me la han arreglado. Y eso es lo que nos dio Alberto Peñil, que está allí, y a mí, la idea de, estas dos, quizá una tercera, ya veremos, el crear una pequeña publicación académica en la escuela, tenemos algo de dinero, la Cátedra Blanca, podíamos hacerlo. Y entonces se nos ocurrió esta revista, Palimpsesto, y es la que yo quería dedicar a Luis hoy aquí, también a Emilio, a Carmen y a todos los que estáis. En fin, a todos, es una dedicatoria a todos. Palimpsesto es un, quiere decir, es un manuscrito antiguo que guarda las huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Bien, es una, entre revista y periódico, cuatro ejemplares al año, coinciden más o menos aproximadamente con los tiempos académicos. Siempre hay un tema y, como decía, crece en base a ir borrándose todos los artículos que han ido apareciendo y las noticias. Tiene algo de encriptar un Palimpsesto, también, a veces, en algún momento. Ahora, para nosotros sería más importante esta idea del soporte que pudiera ir variando. Incluso en el último número, el cuarto de este año, hemos sacado cuatro, un año, la permanencia del cambio. Estos son dos portadas, el número uno y el número dos. Aquí se ve el sumario, arriba. Se ve un poco, un tráiler de los artículos o noticias más interesantes que van a aparecer en este pequeño periódico. Y la figura del entrevistado, que es el plato fuerte. En el primer caso fue Luis Clotet, se lo dedicamos porque fue Premio Nacional de Arquitetura 2010. Y el número dos, Emilio y Luis. Fue Emilio el que contestó, pero si leéis la entrevista con calma, ya veréis que contestan los dos. Magnífica entrevista. Hablaré un momento después de ella. Número tres, la entrevista fue a Pablo Méndez de Arrocha, nuestro Prisker, para mí más, uno de los Priskers más cercanos. Y a Manolo Gallego, el último número. Los sumarios de las diferentes, pues, aparecen en la parte de la entrevista. Hay un apartado de viajes, generalmente. Hay un tema de producción académica, un tema de crítica, un tema de proyecto inmaterial. Lo cuidamos especialmente con Alberto. Técnica, habitar, ciudad y territorio. Y, como no, una contra. Estos son algunos de los artículos que han ido apareciendo. Hay algunos, como esta zonificación final del trayecto de Luis Nadal. A veces, noticias como la aparición, la creación de A por A, arquitectos por arquitectura. O Antípolis de Carlos García, en fin. Han ido apareciendo, no menos cuatro números, pues, bueno, son cinco escenas fílmicas, ¿no? De Besa o los itinerarios de Palermo. O la visita a la Casa Álvarez por Elio Piñón, que, como sabéis, no quiere escribir nunca. Dice que hay que visitar, las cosas se visiten con fotografías, hechas por él, además. Es así. Los entrevistados. Bueno, yo nada más voy a dar una… Cuando le hicimos la entrevista a Emilio, las entrevistas son densas y largas. Y siempre con Alberto decimos, hagamos alguna pregunta para relajar, para bajar un poco el… Y entonces la pregunta fue, oye, la pregunta un poco tonta, si a priori, Emilio. Y porque, claro, conocemos muchas parejas de arquitectos que cuando salen del estudio, pues, no, no hay… Cada uno tiene su vida muy independiente y no se ven prácticamente nada más que en el trabajo. Y la pregunta fue, Emilio, ¿cuándo tú, en la vida normal, eres amigo de Luis? Respuesta a Emilio, ¡qué tontería! Luis es mucho más que un amigo, es mi socio. Y eso está escrito ahí en la entrevista. Luego, la contra. La contra ya es lo menos políticamente correcto. Aquí hay una de Oriol Buigas, cuando estuvo en la escuela de Toledo, que lo invitaron… Era la escuela número 30 y no sé cuántos de España. Y, claro, Oriol tuvo que hablar sobre la proliferación de escuelas de arquitectura y la necesidad o no de tantas escuelas. También muy bonito la de Carlos Martí Arís, un niño copiando partituras a la luz de la luna, sobre una partitura de Johann Sebastian Bach. O esta última, del número 4, la evolución de las escuelas de arquitectura de Josep Kedglas, que es verdaderamente increíble por su acidez. Viene de un Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, que celebramos hace años con las cátedras blancas y que, bueno, no la voy a desvelar, leerla, porque verdaderamente es… Explica cómo se aprende arquitectura en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Bueno, ya veréis dónde se aprende arquitectura en el infierno. No lo adelanto. Luego hay proyecto material, aquí veréis la de Juan Domingo, el Museo del Agua, la de Eva Prats. Luego hay, pues bueno, en la parte académica, un máster como es la Albufera o algún… Y en la producción académica también hay una tesis doctoral, como por ejemplo, que está en uno, tres y uno, dos, cuatro, que Elena Fernández reescribe para, para el sexto, dos historias de dos relaciones. Una sintónica, Jerry Ritwell y Trusser Röder, y una sintónica, Ludwig Mies van der Rohe y Edith van Schuero, ¿no? Que es muy bonito y bastante. Hay el apartado de viajes. Este es el viaje que narra Alverillescas, a la izquierda. Alverillescas es un profesor nuestro de la cátedra que murió el año pasado. Y que este fue el último viaje que hicimos de curso a Chicago. Él lo escribe en la revista, a mí ensagrada Chicago. A mí nos gusta Chicago. O sea, está mal de verlos y tal. Y aquí veis un profesor senior que se acaba de jubilar este año, Víctor Rahola, y uno que acaba de incorporarse joven, que es Jordi Vidal, a la cátedra. Bien, en este último número luego hay los créditos, hay el editorial, lo único que permanece es el cambio, viaje y transformación, dos conceptos ligados a la memoria. Y, como no, hay un memoria de Luis, aparte de ese texto suyo que tanto hoy ha salido aquí. Y esta es la otra imagen que hace el otro pez. Esa es una foto que les hizo a Emilio y a Luis, mi hermano José Manuel Ferratar, que es fotógrafo. Y que yo creo que es... Mi hermano tiene una cosa, es fotógrafo de moda y siempre busca lo que hay detrás, los ojos y dentro de una cabeza. Yo creo que es magnífico, es el pez simétrico, otra vez, pero yo creo que Rafael Moneo me lo ha... Se ha adelantado, porque yo creo que el cuento de Axolot acaba, el cuento de Cortázar, cuando al final el visitante se convierte en Axolot, pasa al otro lado de la pecera y ya solo hay uno, el pez. El tercer profesor americano de Estados Unidos que habíamos invitado es una persona muy cercana para esta escuela, desde hace cuatro años incluso nos ayuda en los procedimientos y las estrategias del máster y de la escuela y también es una persona que tenemos grandísimo cariño. Enrique Walker, de la Universidad de Colombia. Muchas gracias, Arío. Desde que conocí a Luis y a Emilio hace unos seis años, en cálculo, compartimos y cultivamos un interés por el juego de restricciones en literatura y en arquitectura. En particular las restricciones autoimpuestas, aquellas que precisamente al ser arbitrarias, elevan el juego. Hace un par de años les comenté que tenía planeado escribir un brevísimo texto para Circo, una suerte de secuela de los dos textos breves que ya había publicado con ellos en Circo sobre el escritor Ramón Roussel. Y en este texto intentaría elaborar de manera precisa un argumento sobre arquitectura bajo constricción, escrita a su vez bajo restricción. En diez puntos de cien palabras cada uno, los primeros cinco descriptivos sobre literatura, los otros cinco especulativos sobre arquitectura. Tuve la oportunidad de escribir este texto recientemente, al aceptar la invitación de Stan Allen, aquí presente, de colaborar en el libro que recopila los talleres impartidos por Luis y Emilio durante tres años en Princeton. Casualmente, esboceé este texto luego de una conferencia impartida en Rice, invitado por Sarah Whiting, también presente. El título del texto es Scaffoldings, Andamios. Leeré los primeros cinco puntos de este texto, es decir, 500 palabras, aquellas que abordan algunos de nuestros referentes literarios comunes. En estos cinco puntos puede que me haya referido de manera indirecta al trabajo de Luis y Emilio para elaborar mi argumento. Los otros cinco puntos creo que no importan. Leeré en inglés. En un interview con Georges Charbonnier durante el winter de 1962, Raimond Quinau refería a su early work sobre el notion de scaffolding. Añorizando la influencia de James Joyce y William Faulkner, Quinau claimed que desde La Chie and Dents, su primer novel, su trabajo había sido organizado en precisas de matemáticas estructuras. Estas estructuras, por ejemplo, no eran meantas para ser aparentes a los lectores. Not unlike scaffolding, an autonomous structure that, once removed, leaves no trace on the building whose construction it has supported, the mathematical structure of each of these works was to disappear as soon as they were completed. Two years earlier, together with François Leleonet, Quinau had founded the Ouvroir des Littératures Potentielles, Oulipo, a work of writers and mathematicians devoted to inventing new constraining systems and unearthing old ones, and to producing literary works which would serve as examples of those systems. Quinau formulated the notion of constraint, self-imposed and therefore arbitrary, to oppose the notion of chance, as well as to refute what he identified as a false equivalence Surrealism had established between chance and freedom. Accordingly, he defined the group members as rats who would build the labyrinth from which they proposed to escape. Quinau's notion of scaffolding was arguably drawn from, and ultimately the implication of, the notion of clinamen, which Oulipo derived from its early affiliation with the Collège des Pataphysiques. Clinamen is a swerve without a cause. The term was first used by Epicurus and further elaborated by Lucretius to refer to the spontaneous deviation of atoms in the trajectory. Alfred Jarry incorporated the term in his novel Geste d'opinion de Dr. Faustrol Pataphysicien, and the pataphysicians adopted it as principle. For Oulipo, Clinamen was analogous with the deliberate use and misuse of the constraints in pursuit of a literary goal. Georges Perec described his novel La Vie Monde d'Emploi, arguably his Oulipian masterpiece, which he dedicated to the memory of Raymond Quenot, precisely by referring to the notion of scaffolding. The novel, a description of a building at 11 rue Simon Crevelier in the 17th arrondissement in Paris at about 8 p.m. on June 23rd, 1975, whose façade had been imaginably detached, gives no information about the constraining procedures that preceded and triggered its writing. The constraints Perec used for La Vie Monde d'Emploi, which he voluntarily and therefore arbitrarily imposed on himself, remain invisible, impossible for the reader to trace. Accordingly, Perec first utilized Clinamen in La Vie Monde d'Emploi. For Perec, Clinamen was an error, whether voluntary or involuntary, derived from the purposeful misuse of constraints, an argument he supported by referring to Paul Klee's claim that genius is the error in the system. These errors attempted to exploit, as well as to damage the system, rendering it operational rather than meaningful. The scaffolding in La Vie Monde d'Emploi entailed rules of the game for writing the book, but these rules were not expected to dictate the game or to explain the outcome of the game, the novel itself. Muchas gracias. Yo creo que unas personas que evidentemente no podían faltar hoy aquí son uno de los equipos más importantes de arquitectos ahora mismo de la generación nuestra, de Luis, de Emilio, y que además son personas muy próximas. Yo, en ese sentido, definiría a Ángela García Paredes y a Nacho García Pedrosa como personas muy próximas a Carmen y a Luis. Por favor, Ángela. Muchas gracias, Darío. Gracias al Departamento de Proyectos Arquitectónicos por permitirnos estos minutos para recordar a Luis Moreno Masilla junto a los demás participantes en este acto homenaje. Permitidme que estas palabras sean leídas, estas palabras escritas como todo, junto a Ignacio Pedrosa, y que sean escritas porque quizá la proximidad a Luis me haría imposible articular una palabra al lado de la otra para contar estas cuestiones de las que quiero hablar. Permitidme, pues, Carmen, Maruja, Luz, María, pues, no hablar estas palabras por esa proximidad a los árboles que veo florecer continuamente en vuestro jardín, que veo crecer los árboles que acabáis de plantar, y porque miramos de día y también de noche esa misma calle Nervión. Hoy la Escuela de Arquitectura rinde homenaje al profesor. También esta jornada de recuerdo en nuestra escuela tiene un doble significado. De una parte supone el reconocimiento visible al magisterio de Luis como profesor y también como alumno en nuestra escuela. Y de otra, significa pensar en la universidad como punto de encuentro y lugar común para personas que coinciden en el lugar y en el tiempo. La universidad como generadora del saber. Descrita universidad ya en 1611 por Covarrubias como el conjunto de personas que entre sí tienen unión y amistad. La imagen de Joseph Bewis, caminando con sombrero, botas y bandolera cruzada, mirando decididamente hacia el frente, aparece en muchos dibujos de los proyectos de Mansilla-Tuñón. Estaba hablando de esta imagen con ti, Sara, antes, así que quizás necesitaría tu imagen para hablar sobre esto. Pero, en cualquier modo. Bewis estuvo en Bruselas en 1975 en el Museo de Ixel, con ocasión de la exposición Genoux, para la cual Arald Seaman había reunido alrededor de 50 artistas. Simultáneamente, se reunió bajo una carpa de circo una gran velada con happenings y acciones, que se alargó hasta bien entrada la noche. La víspera, bajo los árboles y en compañía de pájaros en libertad, Joseph Bewis precisó algunas líneas principales de su pensamiento. En una conversación con el crítico Jean-Pierre Van Thiehjem, quien le pregunta a Bewis, ¿qué significa para usted la idea de cultura? Y Joseph Bewis responde, para mí, la cultura es la manera más importante de encontrar una vía que permita mejorar y desarrollar nuestras posibilidades y capacidades. La cultura no existe exclusivamente en los museos. Una escuela, como la nuestra, es una entidad cultural más eficaz que un museo. Por eso creo en modelos universitarios, en modelos educativos para adultos y también para niños. Ese mismo año, 1975, inauguramos un nuevo plan de estudios en esta escuela, el Plan 75, y ese número, 175, nos acompañó en nuestros expedientes hasta que salimos de las aulas ya arquitectos. El año 1975, cargado de acontecimientos y expectativas, significaba nuevas formas de acción, más allá del aprendizaje y del estudio de arquitecturas pasadas y la perspectiva de un horizonte nuevo aún por hacer. También significó la unión y amistad entre numerosos compañeros, algunos presentes hoy aquí y algunos de nosotros unidos en combinaciones binarias de dos en dos. El número dos permite el diálogo. Ese número dos, que Luis Fernández Galeano ya ha hablado, aparece por azar en diversas facetas en la vida de Luis. La amistad supone, en este caso, compartir intereses e inquietudes comunes. Como estudiantes, establecimos un aprendizaje de nosotros mismos, bajo el sonido de las palabras de nuestros mayores, de los libros y de la experiencia directa de la arquitectura. Tiempo después, muchos de nosotros coincidimos de nuevo en las aulas, ahora como profesores. En la unidad docente binaria Mansilla-Tuñón, de la que formamos parte con Emilio, con Rojo, con Ruescas, se estableció entre nosotros una conversación continuada sobre arquitectura. Si nosotros aprendíamos, los alumnos aprenderían. La enseñanza de proyectos pensada como transmisión de la experiencia personal de proyectar y construir. Así como de nuestras diversas inquietudes personales. En las conversaciones, el arquitecto como observador de la realidad, de la naturaleza, de la sociedad, es la clave para llegar a lo esencial del proyecto, pensado como el conjunto de soluciones a los problemas planteados, que transforma esta realidad. Los proyectos entendidos como acción en los que, además de intervenir cuestiones cuantificables y medibles, intervienen otras cuestiones subjetivas. En clase de proyectos, nosotros somos los alumnos. Durante las clases, con este método conversacional, Luis compartía ideas nuevas, germinales, derivadas de su singular capacidad de observación y que podían anunciar un inminente desenlace, pero que tantas veces dejaba abiertas en forma de interrogante. Y en este proyecto, ¿qué es lo verdaderamente relevante? Este curso, Luis preparó una clase sobre Malagueira, la obra de Siza Vieira, en Ébora, que se construía también, por azar, durante ese mágico año 1975. Sobre estas viviendas, con unas condiciones extremas de necesario alojamiento social, Luis nos explicó las herramientas utilizadas para proyectar, la importancia del lugar, la trama en el paisaje y su adecuación a la topografía, el uso de los espacios intersticiales entre viviendas como espacios comunes para las personas, la lógica de la infraestructura de acueductos para llevar el agua, la composición tridimensional de patios y terrazas, el claroscuro de los volúmenes, los materiales y la construcción, el paso del tiempo en los edificios. En resumen, habló de lo esencial de un proyecto de arquitectura, encontrando las palabras precisas y sencillas con las que Luis expresaba ideas, estas, a veces, no tan sencillas. Habló de arquitectura para enseñar proyectos, y habló como un arquitecto, haciendo verdad la descripción de la palabra arquitecto de Paul Valery. «Yo soy quien imagina lo que deseas, pero con un poco más de exactitud que tú». Es decir, Luis habló conocedor de ese antiguo secreto de la arquitectura, conocedor de las herramientas que nos permiten, como a él le gustaba decir, pasar de las ideas a los objetos. Gracias. Tiene la palabra el Catedrático de Proyectos Arquitectónicos, Juan Herreros. Hola, buenos días a todos. Al ver que me tocaría actuar al final, yo ya sabía que casi todo lo que quisiera decir habría sido dicho y que estos quince minutos tendría que resolver la inquietud de todo lo escuchado y las emociones acumuladas. Y realmente estaba en lo cierto, estoy realmente más nervioso y más inquieto de lo que yo mismo me imaginaba. Gracias a personas como Luis, sabemos que un mismo individuo puede mirar y ver de maneras diferentes, por motivos profundos a veces, pero también movido por el mejor de los oportunismos en otras ocasiones, y con él llegar a conclusiones contrarias, pero igualmente necesarias. Conclusiones que no invalidan lo opuesto. Creo que en las conversaciones que todos hemos tenido con Luis durante todos estos años, esa presencia de lo opuesto era algo sistemático, algo que formaba parte de esa situación construida alrededor de las palabras o de los intercambios. Y era realmente sorprendente la infidelidad con respecto del propio criterio de la que hacía Gala. Algo que yo creo que aleja, en fin, con displicencia y optimismo, ¿no?, cualquier visión heroica de la arquitectura que pasa, por lo tanto, a ser algo que puede ser pensado y realizado con regocijo y por diversión propia, pero con una importante capacidad para calar en el inconsciente de los demás. Estamos en la Escuela de Arquitectura, estamos en su escuela, y aquí nos enfrentamos permanentemente a la pregunta de qué arquitecto queremos formar. Y creo que es a los estudiantes a los que me gustaría dirigir estas palabras. Arquitectos necesarios hay muchos, cada día más. Posiblemente hemos vivido durante mucho tiempo un sistema según el cual parece que solo había un tipo de arquitecto posible, pero hoy estamos hablando de la pertinencia de muchos de ellos. Aquí esta mañana se ha hablado de distintas facetas de una misma persona, pero podrían ser muchas distintas. A su vez, como decía antes, multiplicadas por dos, ¿no?, por la pertinencia de los otros, por la pertinencia de los contrarios, que en otro momento, ordenados de manera diferente, también construirían un sistema de referencia igualmente necesario. Estoy hablando de la libertad, como herramienta para subvertir el orden y al mismo tiempo permanecer en él, siendo útiles, siendo útiles. Nuestro trabajo tiene más de servicio que de otra cosa. Por eso en algún momento pensé en titular esta carta, o así como Luis Mancilla, o la libertad. Me parecía un poco rimbombante, pero creo que es importante recordar esa libertad libertad para inventar una verdad que sabemos instantánea y, como decía antes, que no reclama falsedad ni niega la pertinencia de lo contrario. Habitamos un mundo cambiante, que en griego cambio significa literalmente crisis, y en esta inestabilidad afloran especies únicas, afilados a observadores, compromisos radicales que reclaman un lugar visible, en soleado, sin contaminar, pero también están los otros, los que prefieren la impureza de las aguas revueltas donde es posible la convivencia con lo inesperado. Entre todos ellos surge el arquitecto curioso. Creo que, de una u otra forma, aquí se ha mencionado hoy en muchas ocasiones esta faceta de Luis como alguien abierto a la sorpresa que establece relaciones únicas entre referencias dispares, que entiende cuánto nos alimentan ideas recibidas, utilizando el léxico de Enrique, ideas que hay que saber ver sin miedo a incurrir en la contradicción. Perdón, esto es fantástico porque me he equivocado de folio, pero todo tiene sentido. Ideas reales que hay que saber ver, limpiar sus bordes para identificarlos, inventar las palabras necesarias para describirlas y seleccionar lo que nos interesa para hacerlas nuestras. No es esa la misión del arquitecto, precisamente, creo que Ángela lo decía ahora con otras palabras, ayudar a los otros a ver y desear lo desconocido. No es eso lo que significa la palabra proyecto, en tanto que incursión aventurada en un futuro desconocido, pero realizar esa incursión de la mano de un arquitecto que lo ha visitado previamente, el arquitecto curioso deviene necesariamente en el arquitecto culto, en el auténtico sentido de la palabra, el que conoce el mundo y desde ese conocimiento establecen sus propias reglas del juego, que son abiertas, pero imponen restricciones, que buscan mostrar como racional un mundo arbitrario, casual, intuitivo, diferente de aquel falso que, encadenando propuestas de alta racionalidad, es capaz de construir un mundo tremendamente irracional. Y es que el arquitecto culto es el que puede ser también arquitecto inventor y proponer versiones desconocidas de lo establecido, de lo que ya conocemos. De su mano, descubrimos perplejos que el rigor no es una forma de medir la pertinencia de las ideas, sino un concepto cambiante en permanente adaptación. El rigor es precisamente el conjunto de razonamientos que convierte un sistema inventado en un trozo de vida. Esta tendencia a la invención, que yo creo que en la obra de Emilio Lys ha sido constante y es la que me hace traer esta descripción como de el arquitecto libre. Creo que es algo que se ha citado poco y que tiene un valor pedagógico extraordinario. Creo que del trabajo de Manselli y Tuñón lo que realmente quedará como algo para ser utilizado por los demás, por las generaciones venideras y por los que disimuladamente les copiamos de vez en cuando, es esta capacidad para salir de la disciplina por una puerta y entrar de nuevo en la escena por otra, como esos actores que hacen varios papeles en la misma obra y vuelven con una ropa diferente. esta es la libertad que en algún momento he escrito que les permite ser figurativos y conceptuales a la vez, sofisticados y populares. El éxito de León realmente es una lección de arquitectura. Salen de la disciplina decía y entran en la ciencia, entran en la poesía, entran en el arte y allí aprenden de la inmediatez o del deseo de ser radicales, el deseo de probar y de verificar ciertas intuiciones solo por el placer de ensayarlas, incluso con el riesgo de fracasar. Esta idea del ensayo creo que ha sido muy importante para toda nuestra generación. A Paco Jaraota, que seguramente nos gustaría estar aquí hoy, nos regaló aquel texto por un saber ensayístico que hemos citado y fotocopiado tantas veces a nuestros alumnos. Un texto que luego se completa con el que Jorge Edwards escribió sobre Michelle de Montaigne, alguien que también interesaba extraordinariamente a Luis, en ese texto en el que cito literalmente a Jorge Edwards define el ensayo como desafío contra el dogmatismo que desconfía de cualquier especie de jerga del sistema cerrado de signos que se mueve entre diferentes puntos de vista, salta de uno a otro pero siempre con amabilidad y sin miedo de incurrir en la contradicción. Edwards recuerda en ese texto que el diccionario, ese gran amigo de Emilio Tuñón, le da a la voz de ensayo muchas acepciones y resalta unas cuantas, tantear, verificar, probar, experimentar, inducir a la tentación, esta es bastante buena, emprender, exponerse a un peligro, correr un riesgo, pesar, sopesar, tomar impulso. Oigo a Enrique, hace un rato en esta tribuna y pienso en la importancia ensayística de desestabilizar, de desestabilizar los clichés recibidos, de hacer de su perversión un recurso del proyecto, producir algo novedoso pero al mismo tiempo reconocible. Creo que también ese es un valor de la obra de Emilio y Luis, esa forma en la cual hay algo que te tiende la mano porque remite a mundos que conoces y al arrastrarte te descubre cosas insospechadas. Algo singular pero anclado en la memoria. Diríamos que en manos del arquitecto libre el proyecto es un proceso de selección, identificación de experiencias que busca un encuentro intenso o memorable pero memorable en el sentido de estar inscrito o de poder inscribirse en la memoria. Hablando de experiencias es imposible no hablar aquí del arquitecto viajero. También me interesa otra versión, no tanto la del arquitecto viajero o del arquitecto que hace viajes físicos sino también el que posiblemente a través de ese entrenamiento juvenil en los viajes construye un mundo cotidiano como si ya siempre estuviera de viaje. Creo que esa suspensión del tiempo y del espacio que acompaña al desplazamiento puede convertirse casi en una forma de vida cotidiana un poco como la vigilia de los místicos un sistema de afinamiento perceptivo de la ironía del humor y de la comprobación de cómo las cosas flotan intranscendentes en un espacio informe hasta que alguien las fija y obliga a los demás a mirarlas. Pero sin duda hay que cerrar este bestiario particular de tipos de arquitectos con el arquitecto que no es indiferente. Vivimos tiempos de enorme dificultad y es uno de nuestros temas de conversación desgraciadamente más frecuentes pero el drama no es profesional es nuestro sistema de valores seguramente lo que hace agua si lo estamos comprobando. La arquitectura no puede cambiar el mundo ni puede cambiar a la sociedad pero sí puede ayudar a mitigar ciertas ambiciones a demostrar que hay placeres que pueden sustituir a tanto excedente superfluo que nos está ahogando. Si la realidad es un sistema colectivo no tan inconsciente como nos han contado sino lleno de intención es susceptible de ser cambiada. El arquitecto que no es indiferente tiende puentes y hace visible lo que nos satisface y lo contrasta con lo que se nos exige. Ser arquitecto hoy supone desvelar y otorgar valor a las cosas nuevas pero también a las olvidadas a las menospreciadas y a las intangibles en un mundo que de tan material se ha solidificado y ahora es casi imposible moverlo. Hace años cuando nos dejó Ignacio Sola Morales escribió un texto en un actor similar a este lleno de emoción que tituló Cosas para hablar con Ignacio. Yo no estoy seguro de que Luis estuviera de acuerdo con todo lo que yo y otros hemos dicho aquí esta mañana pero seguro que la conversación al respecto sería uno de aquellos momentos llenos de creatividad en los que las personas envueltas terminan por construir otro argumento que no es de nadie y es de todos. Por eso digo a nuestros alumnos sed como Luis arquitectos curiosos cultos, viajeros irónicos, descreídos, comprometidos, no seáis quejicas haced de la crítica un instrumento propositivo y no una losa que entierra un poco más las dificultades impidiendo ver la luz a su través y no cultivéis el mal humor algo tremendamente sobrevalorado en nuestros días. Por Luis ser libres. Vamos a ver la última intervención en principio la planificación del programa hubiera acabado aquí yo había hablado con Emilio que Emilio quería estar en un segundo plano y también su unidad docente para nosotros o personalmente para mí era muy importante que ellos estuvieran no solo en un segundo plano sino estuvieran protagonizando este acto. Luis Rojo me escribió un texto diciendo que él tenía intención de hacer ese testimonio y para mí fue lo más oportuno y creo que lo más justo. Luis Rojo. Creo que hemos oído hoy ya varias veces que a Luis le gustaba le divertía el azar y el azar me ha puesto el último pero también sabemos que a la arquitectura le ha perseguido siempre la geometría para redimirla de su azar yo voy a intentar hacer un círculo para cerrar y para volver al principio creo que el profesor Fernández Galeano ha dicho con exactitud mucho acierto con sentimiento en la exactitud y en el acierto que este acto era espontáneo es verdad por eso se lo pedía Darío ¿por qué espontáneo? porque es raro la espontaneidad la naturalidad la naturalidad con la que hemos venido todos aquí a decir lo mejor que sabíamos por qué era tan importante por qué es tan importante por qué le echamos menos y lo que ha significado para todos nosotros de muchas maneras esa espontaneidad ese azar esa afición por el por pensar las cosas por qué ocurren sin embargo estaba siempre equilibrada con ese deseo de exactitud de precisión que había que hay en Luis si se quedaba callado estabas perdido quiere decir que no lo estábamos haciendo bien y precisamente por eso digo lo mismo que Ángela y que otros por respeto a la exactitud que hemos aprendido de él voy a leer esto porque soy capaz de decirlo en el verano del 97 Emilio y Luis me invitaron a organizar con ellos el curso de verano de la Bienal de Arquitectura Española de la Universidad de Menéndez y Pelayo el curso lo llamamos Injertos por su vocación abierta a lo que entonces nos rodeaba pero que por su proximidad no entendíamos aún a sabiendas de que ya formaba parte de nosotros en aquella ocasión vinieron invitados tantos amigos tantos otros como hoy a lo mejor están aquí Stan Pep Iñaki Colomina y también vino Enric Miralles y en aquel aula inmensa Luis presentó a Enric Miralles una vez más Enric y Luis cuya amistad ha entrelazado de tantas maneras sus vidas gracias Enric por acercar la arquitectura a la vida dijo y se bajó del estrado dejando el aula atrapada en un silencio intencionadamente construido elocuente y sobre todo medido ni una palabra de más ni un adjetivo malgastado cuidadosamente medido sólo nueve palabras para crear un estado de ánimo una expectativa un silencio que pronto se llenó de las líneas de las figuras y de los colores que todos esperábamos nueve palabras fueron suficientes para trazar el círculo capaz de envolver lo más hermoso de la obra de Miralles de ponerla profundamente en valor tratando de enfocar una idea la de que las cosas en la arquitectura también pueden ocurrir con naturalidad o al menos parecerlo abriendo un espacio al azar y a los hechos inesperados como la vida misma un deseo que tanto ha perseguido Luis que tanto le ha fascinado la reunión de las ideas y de las cosas de la razón y de lo espontáneo la naturalización de los conflictos latentes en toda su complejidad en el número 18 de Circo hay un párrafo que habla precisamente de eso dice el texto nos gustan los proyectos cuyas ideas en la génesis no contienen la forma a las que finalmente arriban nos gusta escuchar a Charón hablar de las terrazas de Vides cuando piensa la filarmónica nos gusta cuando Piety la sueña con las montañas del Himalaya al trazar las cubiertas de la embajada finlandesa en Nueva Delhi nos gustan los ríos los canales y los puertos que traza Louis Kahn en el centro de Filadelfia cada proyecto sigue el texto puede así vincularse a una reflexión distinta y discontinua sea esta sobre la redefinición de un objeto un pensamiento una intuición o las más de las veces una obsesión que permite integrar distintas sensibilidades a un tiempo superponiendo sobre el plano códigos independientes de forma que se torne irrelevante pensar en una relación sistemática o rigorista con la función la técnica la historia o el contexto pues todo ello es percibido tan naturalmente como el aire que respiramos es una conversación inconclusa un rodear que conduce a hacer las cosas de nuevo y por ello uno es incapaz de aclarar con exactitud qué es lo que se propone hacer antes de elaborar las herramientas con las que acierta a realizarlo aunque este texto está escrito a tres manos este párrafo resuena con la voz del bicho el lenguaje la arquitectura el dibujo el paisaje la madera todo medio tiene sus reglas que hay que conocer para poder modificarlas hacerlas nuestras darles un significado propio medir las palabras medir las cosas medir las acciones medir medirse frente a las normas y las reglas en la coherencia que les es propia para poder arriesgarse y alterar incluso tergiversar cada modelo instrumentalizarlo para otro propósito que les es ajeno o para otra acción que es inesperada así es como yo recuerdo a Luis su extraordinaria vocación para unar creatividad y precisión para entrelazarlas una afinidad tantas veces buscada por el azar y la geometría y que según Durero solo nos iba a conducir a la melancolía la creatividad se muestra en la búsqueda constante en la confianza en la sorpresa como instrumento para ensanchar nuestra percepción para transformar lo que nos hemos encontrado lo que nos han dado lo que nos rodea la precisión es el resultado de la autoexigencia constante la falta de paciencia con la superficialidad el convencimiento de que trabajamos siempre contra un sistema del que paradójicamente formamos parte lo admirable de Luis no es que se aplicara tanto a cada una de las dos que tuviera un compromiso con la creatividad o con la precisión sino el empeño en hacerlo simultáneamente marcando con ello una forma particular una manera particular de hacer y de pensar la exigencia continua de precisión en la creatividad en la transformación constante de las cosas y de las ideas que ya conocemos en otras nuevas o distintas cuyo valor está por construir pero sin destruirlas valorándolas en sus propios términos en su coherencia para desmontarlas y la exigencia continua de renovarse sin perder el rigor ser capaz de admirarse de lo nuevo o distinto sin protegerse preservando una curiosidad genuina y real que tanto lo caracterizaba la intuición creativa y la precisión del método no son alternativas entre las que nos den a elegir sino distintas expresiones de los problemas que necesariamente le interesan al arquitecto los tres los tres Luis, Emilio y yo hemos compartido en estos 17 años las tardes de los lunes y los martes en esta escuela creo que en tantas tardes hablando de arquitectura entre nosotros y con los estudiantes he visto forjarse una comunidad de pensamiento un modo de mirar las ideas y de pensar las cosas en la que es difícil al menos para mí saber de dónde proceden o de quién proceden y se ha forjado como una conversación siempre improvisada siempre abierta pero rigurosamente exigida por la búsqueda del conocimiento y de la arquitectura creo que esta figura es la más acertada para describir la vocación y el método profundamente compartido de Luis y Emilio como personas y como arquitectos las de una conversación abierta en la que no cabe establecer límites pero que a un tiempo está limitada por la necesidad del rigor y de la precisión así en una conversación trabajan entre ellos y así en una conversación se han aproximado a los demás y así lo he aprendido yo de ellos es una manera de pensar que dibuja el contorno de su figura de su forma propia y que les pertenece solo a ellos gracias Enric por acercar la arquitectura a la vida me atrevo a sugerir que esa era también su búsqueda precisamente su objetivo borrar los límites entre la arquitectura y la vida entre la lógica y el azar entre la naturaleza y el artificio y entre la creatividad y la precisión y de ese modo no perder ninguna de las oportunidades que la vida nos da como arquitectos de acercarnos a ella a su continua capacidad para sorprenderlos Gracias Aplausos Bueno Vamos a ir terminando Yo estos últimos días preparando este asunto en un momento dado por otras razones me encontré con una crítica muy curiosa en una revista que no la conozco seguro que los americanos no la conocerán los profesores se llama Reading Eagle en una crítica del 7 de enero de 1966 sobre que hacía una periodista que se llamaba Alex Hughes que tenía el título era una reseña breve que se llamaba Una mujer en Nueva York en la sección de noticias de mujeres comidas y moda Esta crítica esta reseña es muy curiosa porque habla del funeral de Friedrich Kiesler en el cual pues ella hace un relato de la gente que estuvo desde pues René Dancourt que en ese momento era director del Museo Arte Moderno Sindle Kingsley bueno una serie de personas muy notorias en las cuales se les ofreció la posibilidad de manifestarse en ese funeral y bueno pues esta mujer concluye esta periodista que hicieron lo mejor que sabían que cada uno de ellos hizo lo mejor que sabía por ejemplo para abreviar porque mucha gente tocó música es decir lo que le gustaba a Kiesler y Robert Rauschenberg pintó seguro que Juan lo conoce una rueda la pintó de amarillo y trasladó esa rueda desplazó esa rueda por todo el espacio donde se estaba celebrando el funeral la crítica acaba diciendo la señora Kiesler le dijo a sus amigos que aclera el tipo de funeral festivo que su marido había esperado había esperado sin lágrimas solo celebrando la alegría que habían compartido durante toda su vida en opinión de muchos los presentes esta ceremonia era como un montaje viviente de un hombre distinguido sobre todo distinguido y muy querido que deseaba ser recordado no con tristeza sino con alegría yo creo que hoy el esfuerzo que habéis hecho y yo personalmente los reconozco en nombre de toda la escuela habéis hablado de la simetría de la mirada de lo nuevo del equilibrio del azar del ingenio de las palabras de la belleza de la emoción de la proximidad de la libertad de la exactitud y evidentemente de la emoción yo solo puedo deciros que creo que habéis hecho lo mejor que sabíais hacer como en la enfermedad de Kiesler entonces en ese sentido muchísimas gracias y de verdad yo creo que ha sido uno de los momentos Carmen Maruja para nosotros extraordinario espero que también lo haya sido para vosotros ahora Emilio va a cerrar el acto con unas palabras muchas gracias bueno yo no voy a cerrar el acto el acto está cerrado y solamente son unas palabras que me piden los conferenciantes y la familia que es que de las gracias a Darío por el esfuerzo de este acto que realmente no es normal y que Luis se lo merece pero yo creo que también hay que darle las gracias a Darío porque el esfuerzo a Darío y a la escuela arquitectural con Luis a la cabeza pero el esfuerzo que se ha hecho hoy para esta reunión académica que yo creo que lo ha sido y que ha sido interesantísima esta tarde Luis y yo antes de empezar las clases a las 7 de la tarde los lunes y los martes normalmente nos tomamos un gin tonic en el bar esta tarde los alumnos como homenaje a Luis me parece que han preparado un gin tonic y que van a repartir también un bonito libro con lo que aprendieron de Luis Moreno o sea que están todos invitados gracias Darío y muchas gracias a todos los conferenciantes gracias gracias